Vicky. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. Me envidio al vuelo y al nido, al turbial, soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como una mujer, soy así que voy a ser. Soy de aciertos, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela. El rumor del llano en una canción es de Venezuela. La mujer que quiero tiene que ser mi corazón, fuego y estela. Si de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Que bueno.